¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí Erick28 comentando Y... estamos... Hagan un portal al dede, dice No se puede No se puede, compañero Pues bien, estamos en el capítulo número 4 y creo el último Dejame dudar, pero creo que será el último, compañera Sí, 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 yo creo, yo estoy de acuerdo Porque, a ver, ahora ya saben que si te caes un buen rato aquí en WC Los de WC no te agotan, eso lo tienes claro ahora tú Sí, 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 ya todo el mundo, yo creo que lo tienes súper claro Sí, 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 porque ya hemos estado aquí una hora y no sé cuánto Y no nos han votado para nada Así que bueno, voy a poner más experiencia porque ya que estoy aquí No sé hasta qué nivel llegar, eh, hasta el nivel 30 y pico Pero bueno, voy a agarrar un poco de... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, pinche Lala? Lala, pero nos faltaba nada, nos faltaba absolutamente nada Nos has jodido Acabamos de comenzar el capítulo, no voy a subir un capítulo de 10 segundos Oh my God Oh my God Me has agarrado el corazón, pinche Lala, eh Puedes despedir aquí el video A ver, eso, mira, eso estaría cool subir, ¿no? Eh, ¿qué hacen? ¿Cómo ponen? ¿Cómo ponen? ¿Vayas? Eh, eh, ¿cómo hacen eso, lol? Es un kit, es un kit Es un kit, es un kit Ah sí, pero no puedo entrar ya Espera, no, eso lo voy a desaparecer, eh Espera, vamos a hacer algo, vamos a jugar una partida para que este video no quede tan corto Ay, eh, vale, espera, tienes que estar en la serie Y ya puede ir... Eh, eh, Dike, chao Ah no, no entré Ir insultando a la gente, digo, insultando a Laura, no es verdad A ver, que cualquiera se pudo haber caído, yo también me pudo haber caído, que no se molesten con nadie, eso que quede claro No, muéresense, muéresense Muéresense, muéresense cuando en realidad fue un segundo Manden haters a mi canal, manden Espera, vamos a hacerla ya mejor Ah, pero bueno, eh, pues eso, vamos a jugar una partida Ya que, pues mira, la serie, lo mismo, es que, la verdad es que tenía ilusión de terminarla, eh, para serte sincero A ver, pero si hemos sobrevivido un huevo, vamos a jungle, jungle Yo también, o sea, es que ya, o sea, hemos sobrevivido lo que hemos tirado Hemos sobrevivido un huevo De hecho, pensaba que tú ibas a cometer el fail Ya ves, yo soy, es que te lo he dicho ochenta mil veces, que incumillado Pero a ver, no vamos a llorar sobre las laus caídas antiguas, tú, tranquila Laus caída, laus No se llora sobre la laus caída, así que, vamos a jugar un juego, una partida ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? Y sale el saúl Eh, me está mirando un gallo, me está ofreciendo una chocolatina No mires, no mires a mi compañera, maldición, es solamente, es mi compañera, es tuya A ver, tengo una idea, y puede estar muy bien, si salto, mierda, no me salió A ver, vamos al centro Vamos al centro, compañera, te espero ahí dentro Ahí dentro, en el medio Ahí dentro, en el medio Yo iré para meterme ahí, solamente Y si Eso me dijo él Oh my god Au Y si se comenzó, y si se comenzó más otro survivor aquí No, es verdad, ya estuvo A ver, no, yo ya creo que Si, 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 ya estuvo A ver, es que en realidad, tenía toda la ilusión del mundo hace hace un rato, pero es como que Hacer un survivor de ochenta horas para que la una después se caiga, pues tampoco me apetece tanto Este hombre va a morir, este hombre va a morir, eh, está muerto A ver, aquí, lo bueno de esta partida, es que podemos hacernos lo más chetados posible Si, de hecho, tú tienes pantalones de diamante Eh, no, tengo todo de ahí, no llego, eh Si quieres me das algo, no, vale, está perdona No, no quiero Malicia, malicia A ver, no, toma, te doy una panzana de diamante Estaría genial que inventen una, 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 una manzana de diamante Ah, de hecho, eso está en un mod, eh Manzana de diamante, sí, pero en Minecraft, normal, normal Hay veces que colocan cosas de mods Son cool, son cool, sacas, que son cool Oh my god, toma ya, toma ya Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, me tiró un peto Que buena gente Eh, 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 eh Siempre Siempre Lala Siempre Lala Menos cuando se cae de ahí, pero a ver, por lo demás está cabrón A ver, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Sabes que? No, no solamente me has jodido la ilusión a mí, no? Hay, hay suscriptores aquí que esperábamos que... Que hagamos la... Esperando Esperando el capítulo con ansias Nos has reventado aquí a todos Pero a ver, no pasa nada Vamos a seguir y... Me da risa porque es como... Eh, has matado la ilusión como de 80 personas Pero bueno... Eh, 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 eh Pero tú no estabas arriba, ¿Lista? Me va a matar este tipo Eh, casi me mata Oh my god Ya, ya, no pasa nada Come, come Y yo super confedísimo, eh Porque querí que no había nadie... ¿Tienen ustedes experiencia por si acaso? Ah, pues aquí hay un poco Bueno, como te decía... Eres como... Eh... Bueno... No pasa nada, Lau Pero... Pero has dañado la ilusión de 80 personas Sí, sí, sí No pasa nada, pero... Pero no pasa nada Pero... Igual cinco personas se suicidan por eso, no te crees Pero... Pero... Claro, no pasa nada No, vamos a morir Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lala, Lala, pero... No sé cómo es que siga vivo No sé cómo es que siga vivo No sé cómo es que siga vivo Pero he matado todas mis espadas Ah, pues no, tengo afilados dos en la jugadilla espada Con esto me basta Con esto me basta ¿Lala, te has muerto? No, no, no Yo... Morí... ¿Morí? Eh, hemos sobrado a los dos de nuevo Hay que hacer un... Un fin de esto super épico Un fin de... Un... No mataría super épica Vale, vale Me parece, me parece Pero te voy a reventar Eso lo sabes No, no Pero a ver, ¿cómo estamos? Justo ahora Sin... Sin ya colocarnos nada más Ya, ya ¿Dónde estás? Eh, eh Ah, ¿comienza ahora o no? A ver, toma esto Ah, qué cabrón No, no, no De hecho, tú tienes la ventaja, eh Digo, yo tengo la ventaja ahora mismo, eh ¿Por qué? Ahora estás full diamante Bueno, ya Ya, una... Dos... No, no, hay que hacer un ring Hay que hacer un ring Ya, ya El hype El hype, el hype Hay que hacer un ring pero super rápido No, 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 ¿qué haces? El ring ¿Pero es tan chiquito? No, hacia arriba Ah Eh, eh Esto me lo enseñó John Cena Esto me lo enseñó John Cena John Sashichon John Sashichon John Sashichon A ver, espera, está aquí solamente Ya está aquí Un pequeño ring Para hacer la batalla más épica Un poco La batalla más épica 2015 2016 2016 A ver, pero esto estaba claro La serie iba a terminar cuando nos caigamos Y esto estaba claro De hecho, a mí me sorprendió que no haya sido yo Y que se cayó Hemos quedado los dos sorprendidos, eh Todo el mundo esperaba ¿Qué pierdas? Todo el mundo esperaba que yo cayera, ¿no? Pero... Ah, hubiera sido cool que hubieran dejado en los comentarios antes Esto, ¿quién iba a caer? Es verdad, es verdad No, pero... Dejaba una anotación antes Seguramente, seguramente a ese punto No, seguramente a ese punto ya habrán dejado ya la gente su... Habrán hecho sus apuestas A quien ala se cae el primero O a quien ala se cae el primero Porque es más un... No, no, deja los bloques ahí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Y ya está, vamos a hacer Una... Dos... Y... ¡Ney! ¿Pero qué dices? No podía... Lo había contado antes, te voy a reventar Tengo una espada... No, 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 vale, vale, vale Tengo una espada de diamante afilado Tres, eso lo sabes, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cuánta ya te queda lista? Me han quedado como dos corazones Pues sí, tengo una afilada... Tengo una espada afilada de tres ¡Diamante! ¡Oh, my God! GG, GG Encima que te... Encima que juegues la serie... Ah, no te crees... Eso fue malísimo Ahí estaba reventísimo Desde el año 28 Que siente ahí... No, es verdad A ver, mira, compañera Vente a mi costado Que quiero despedir la serie Junto a ti Vente a mi costado ¿Dónde estás? Fue linda la serie Mientras duró Fue linda mientras duró La verdad, eh Eso me... Eso le dije a mi ex Ah, no te crees Pues mira Así que bueno Espero de verdad De todo corazón Que les haya gustado la serie Muchas gracias a doña Laura Por tomarse el tiempo De hacerle tonto conmigo Un par de capítulos No, no, no Chao No, no, que... Que esto lo cobra al final Que no me estabas pagando Tú estás en plan Pero bueno Así que eso Like favoritos Comentan Y... Nos vemos en el próximo video Chao